El hombre no llora Yo les digo que todo es mentira Que el hombre si llora por una mujer Nada importa que sea muy valiente Y que tenga medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde Y pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ella Y toma licor Y aunque sea mucho hombre Se arrastra y se humilla No más por su amor Y que el hombre será el que gobierna Claramente lo dice la ley Pero basta el embrujo de un beso Y desde ese momento La reina es el rey Nada importa que sea muy valiente Para todos les sobra valor Y tampoco ha podido evitarlo También ha llorado Por un gran amor Y llora por ella Y toma licor Y aunque sea mucho hombre Se arrastra y se humilla No más por su amor Por eso les digo Por eso les digo No importa la ley Porque en todo el mundo Al embrujo de un beso La reina es el rey 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 Gracias por ver el video.